Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de Lisbona y seré el responsable de resumir en 90 segundos las noticias más relevantes de esta semana. El pasado domingo se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo, protagonistas durante varias semanas en la actualidad. Los dos principales partidos, tanto Partido Popular como el Partido Socialista, obtuvieron los resultados peores de lo esperado. La sorpresa de estos comicios la dio la formación política Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, que obtuvo 5 eurodiputados. Eduardo Madina, Karma Chacón, Pachi López o Susana Díaz son los posibles candidatos que se presentarían a unas primarias abiertas en el Partido Socialista. El grupo político podría convocar estos comicios internos tras sus malos resultados del pasado domingo en las elecciones europeas con tan solo 14 eurodiputados. El que ya no formará parte de la cara visible del partido será Alfredo Pérez Rubalcaba, actual secretario general del partido, ya que dimitirá en el próximo mes de julio. La valla de Melilla sigue siendo protagonista esta semana ya que, en la madrugada de este miércoles, unos 500 inmigrantes consiguieron cruzarla y entrar en la ciudad autónoma de Benillena. Todos ellos fueron acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes que, según el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, se encuentran en una situación límite. En el ámbito internacional, la pasada semana, el ejército de Tailandia se alzó con el poder tras provocar un nuevo golpe de Estado. Su objetivo era acabar con la inestabilidad que sufre el país desde el pasado mes de octubre, cuando comenzaron las protestas antigubernamentales. La Unión Europea se ha pronunciado al respecto y ha insistido en que la Junta Militar de Tailandia debe restablecer urgentemente el proceso democrático en el país y celebrar elecciones. Siguiendo la línea política, este miércoles conocíamos la condena al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno Valenciano, Rafael Blasco, a 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para cargo público. Esto ha sido todo desde la redacción de Infactualidad. Les esperamos en el próximo Infobreve. Muchas gracias y un saludo.